¿Qué quieren hacer? El régimen y ahora quienes lo acompañan en esta nueva trampa. Bueno, borrar eso y decir no, 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 no es usurpador, es legítimo, porque si se reconoce este CNE, se reconoce esta asamblea, se reconoce a Maduro. Estas son elecciones o son asignaciones. Están negociando condiciones o están negociando cuotas. No hay duda que estos criminales intentan aprovechar legítimas demandas que hay en todas las sociedades para convertirlos en una estrategia de división de la sociedad, de violencia y de desestabilización de la democracia.